...y también a las chicas, anoten porque Víctor Mendoza, good morning, nos va a dar consejos de verano de cómo vernos bien desde la cabeza hasta los pies. ¡Qué guapo te ves, Poli! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabes que nunca me piden vueltir? ¿Te la damos? ¡Ah, sí! ¡Vuelta! 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 ¡Ea! 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 ¡Ah! ¡No me piden vueltas! ¡No te voy a hacer vueltas, ok! Corazón, a ver, ya sí quedas en vueltas. Claro, muy bien. Este verano es muy importante siempre tomar en cuenta lo que es la piel, el corte de cabello, la depilación, el wax, muchos puntos que los hombres quizás no toman en cuenta por la masculinidad, pero que los van a hacer lucir muy bien este verano. Sí, qué bueno que nos haces los consejos porque es importante, lanzamos, ok, pongan atención. Mira, este día traemos a nuestro modelo Leo y vamos a empezar con el corte de cabello primero. Ok. Está muy de moda un corte en particular, tú sabes, llega la moda y arraje, todo el mundo quiere el mismo corte. Es muy importante escuchar a tu estilista. Muchas veces el corte no es para todos porque por la forma de la figura de la cabeza. Hay que considerar que si la coronilla está plana, lo que sea, si te puedes voltear un poquito, Leo, por favor. Leo, no es problema, pero su forma de cabello es aquí en la coronilla, es un poquito plano. Entonces, yo no puedo subir el corte hasta arriba porque pierde balance, ¿entiendes? Entonces, él tiene un poquito lo que son las entradas, muy importante para aquellos hombres que están perdiendo el cabello, que usen protección sola en el cuero cabelludo. ¿Sí? Sí, hay sprites que los puedes utilizar cuando vayas a la playa, para la pesca, tú sabes, los hombres que... Claro, que les gusta. O sea, que es un spray que se echa encima. Sí, se echa en las partes que están afectadas, se han hecho donde no tienes cabello. Ah, ok. Para proteger el cuero cabelludo. Fíjate, yo no sabía eso muy bien. ¿Qué más? Después nos vamos a mover a la cara. La depilación con ya sea las cejas, el wax, el eyebrow threading con hilo, es muy importante. Y todos estos servicios los tenemos disponibles en Salón LaRouche. Ok, vamos a... Dijiste threading de las cejas, los caballeros. ¿Eso te hace, vamos a decirlo, como es gay, metrosexual o nada? No, para nada. Solamente es como... Puede ser para que te luzca mejor. Recuerda que la ceja es el marco de los ojos. Ok. Y depende de cómo te hagas tu ceja. No te la vas a delinear como una mujer. Sin embargo, la vas a dar limpieza, le vas a abrir los ojos. Solamente una limpieza. Ok, perfecto. No tengas miedo. Muy bien. Es muy importante que los hombres utilicen el bloqueador solar todos los días. Es muy importante, pero especialmente en esta temporada de verano. Quizá no nos damos cuenta por hecho que somos hombres, no le ponemos mucha atención a eso. Pero es muy importante que en estos tiempos utilicemos lo que es el bloqueador solar en el cuerpo y en la cara. Y también para el cáncer, obviamente. No necesariamente fuera más para que no te broncees quemar. Muy bien, Víctor. Tengo esta maquinita que se la recomiendo a todo el mundo. Si la pueden mostrar. Es una maquinita la cual te va a ayudar para que le bajes el nivel a las piernas. El hecho de que le cortes un poquito a las piernas no te quitan valoridad más clara. Pero sin embargo, para aquellos hombres que hacen ejercicio te va a hacer la pierna más torneada. Punto. O sea, que si le bajas el nivel a las piernas, la pierna es también más musculosa. Más musculosa. Pero sin embargo, bajas un poquito el nivel. Ok. Y lanzar es algo que yo sé, pero a mí no me gusta el body, ¿verdad? No me gusta que los hombres senten todos peludos. O sea, que no hay que tenerle miedo que se den una cortadita lanzando. Claro. Otro servicio que ofrecemos en Salón Rebush es wax completo para hombres y exfoliación del cuerpo para los hombres. Muchas veces los hombres no nos exfoliamos la espalda, por eso es muy importante usar exfoliación para el cuerpo. Especialmente en este verano, si te vas a quitar la camisa, vas a traer lo que son las tintas, por favor, exfolien su cuerpo, hágase wax o remuevas el cabello. ¿Por qué no tienen los ojos? 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 Salón Rebush localizado en la ciudad de Orange, en el 714-639-8000. Cualquier cita, cualquier servicio los tenemos disponibles para ustedes. Y aquí está el teléfono para el mismo pantalla, también la información la vas a poner en Facebook. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.